hola amigos aquí de nuevo la entidad espero que estén bastante bien hoy con este nuevo vídeo en el cual quiero platicarles acerca de mi experiencia en el transporte público en la ciudad de méxico igual la llegada al ism hasta el hotel en donde me hospedé y también el regreso que fue salir de mi hotel hasta el aeropuerto felipe ángeles y yo tenía todo esto planeado porque pues la verdad que era la oportunidad de tener una aventura en el transporte público porque yo la verdad soy fiel fan del metro en la ciudad de méxico porque es extraordinario la manera en la que acorta el tiempo y la verdad pues ves muchas peculiaridades de la ciudad de méxico te adentras realmente a sentir lo que es parte de vivir en esa gran ciudad y la verdad es que el metro ayuda bastante y antes que nada quiero enviarle un fuerte 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 saludo y agradecerle y realmente valorar todo lo que ha hecho con su labor el canal el rincón del estanquillo porque porque antes de que yo llegara a la ciudad de méxico me puse a ver vídeos para lograr esta travesía y realmente los vídeos que hizo este camarada fueron excepcionales la verdad fueron una gran guía los hace muy bien experimenta el trayecto para explicarte de una manera muy amable cómo llegar de un punto a otro punto para poder utilizar el transporte público dentro de la ciudad y bueno toda la experiencia pues obviamente llegué al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y me dirigía al hotel que estaba a una cuadra del ángel de la independencia igual este muchacho tiene un vídeo en el cual explica tal cual así que fui y pues me adentré a tomar el metro y de como eso de las 4 de la tarde y agarré el metro y obviamente me puse a ver ahí y me puse a comprar la tarjeta para la movilidad ahí en la ciudad de méxico que es bastante bonita aquí para enseñárselas es esta tarjeta que la verdad es muy 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 bonita y te sirve para varios tipos de transporte en la ciudad de méxico en este caso pues yo tomé primero el el metro en el cual tuve que hacer varios transbordos y después tuve que agarrar un rs pp creo que es el verde este porque las líneas del metro que las estaciones más bien del metro que me dejaban cerca del hotel no estaba funcionando que en ese momento era sevilla e insurgentes pero llegué llegué muy bien la experiencia fue muy muy buena la verdad o sea ver el ambiente obviamente con esa cuidado con esa advertencia de que pues es peligroso andar en el metro que te cuidara pero afortunadamente pues solamente hay que tener actitud esto no quiere decir que por obra de magia pues no me no me robaron simplemente que pues las circunstancias el momento y una buena actitud pues solamente te van a ayudar para que no seas víctima de ciertos delitos dentro de del metro o algo parecido no igual me puse a investigar muchos vídeos y cómo enfrentar ese tipo de cosas llevar tus presidencias adelante en los bolsillos del pantalón llevar la mochila de frente y todas esas cosas yo llevaba una mochila supuestamente antirrobo le puse candado todo ha habido y por haber pero llegué por fin llegué a mi destino y después pues obviamente el salir del hotel ya al día siguiente que tuve que ir a enfrentarme la aventura de llegar al pelipe ángeles que siendo sincero si está muy lejos es como de mazotlán hasta mochi son tres horas en el transporte público pero te sale probablemente muy barato no más de 30 pesos y no menos de 20 pesos te salen me salió alrededor de 24 pesos la llegada hasta allá imagínense pero fue también toda una locura porque tuve que agarrar otra vez aquí el rtp para poder llegar a una terminal del metro y después trasbordar y trasbordar hasta llegar a ciudad azteca y en ciudad azteca pues ya creo que es el estado de méxico y tuve que comprar otra tarjeta que es la movilidad de allá del mexibus y aquí se llama mexipase pero es el mexibus y el cual pues me llevó hasta allá pasamos por el catepec y hasta llegar al aifa que la verdad siendo sincero pues me gustaría hacer un vídeo acerca de mis impresiones del aeropuerto felipe ángeles que para espobiliarlos es maravilloso es un muy bonito aeropuerto así está lejos pero las ciudades las capitales más importantes del mundo tienen los aeropuertos muy lejanos a su centro y puede durar también bastantes horas es lo que yo he investigado y pues porque quejarnos igual obviamente duré tres horas pero ahí se viene el tren suburbano que va a durar sólo 40 minutos y la verdad va a ser súper genial porque va a salir casi del centro y eso va a ayudar a muchas personas a poder llegar al aeropuerto con bastante facilidad y pues solamente ahí les voy a dejar algunos vídeos para que vean la travesía y esto pero este vídeo aparte de contarles es obviamente parte de mi experiencia en esta aventura de tomar el transporte público para llegar a los aeropuertos y llegar a mi hotel es darle las gracias a esas personas que se toman el tiempo para ser guías para ilustrarnos para manifestarnos la manera en cómo llegar de un punto a otro en una ciudad que realmente pues no conocemos no estamos habituados a manejarnos en el transporte público realmente que muchas personas en este caso como yo se los agradecemos esos tutoriales esa guía esa manera de exponerse para decirnos paso a paso cómo llegar o darnos una idea porque siendo sincero pues obviamente no pasó igual a como esta persona del rincón del estanquillo por lo manifestar en su vídeo porque él se veía pues que ya sabía las cosas yo tuve que también pues entré en dudas y preguntar ahí mismo oye para llegar aquí para llegar acá o a dónde doy vuelta pero en base con un conocimiento previo pues obviamente me veía seguro si preguntaba pero sabía por dónde estaba no me sentía perdido sentir realmente seguridad y esos vídeos porque obviamente no solamente él es el que realiza este tipo de vídeos sino muchas personas se toman a la tarea y no lo dejen de hacer todos los viajeros se los vamos a agradecer y esa honestidad de decirnos bien tal cual las cosas eso es de gran ayuda así que espero les haya gustado el vídeo espero que pues visiten el canal de mi compañero colega aquí en el youtube que es el rincón del estanquillo y que pasen muy buen día hasta luego